¿Qué tal Juanma? ¿Cómo están? Soy Juanma desde la Unboxing Toy Convention y estoy con una personalidad increíble, el señor Johnny Jiménez Jr. que bueno pues está en nuestro país, en este lugar. Hola Johnny, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien de verte. Es bueno verte aquí. Ahora sabemos que has estado en México varias veces en muchas convenciones y ahora estás en una de las más grandes convenciones que has hecho en México. ¿Cuál es la sensación de eso? Estoy muy emocionado por estar aquí en la Unboxing Toy Convention en la Ciudad de México. Hay algunos grandes colectores que han entrado, tantas personas que han venido a venir y amaban el show. Y estamos muy agradecidos por todos los fans que han visto el show y nos apoyan. Eso es increíble porque mucha gente conoce a ti debido a este show web, pero no mucha gente conoce que tienes tu propio negocio, que es Toy Shack. Exactamente, somos Toy Shack en Fremont. Somos en Las Vegas. Yo estaba haciendo los juguetes por 15 años por negocio, pero yo he estado colectando toda mi vida. Así que has estado en el negocio de toy business por 15 años. Correcto, sí. Empecé un negocio, yo y mi hija, y luego tuvimos una gran relación con Rick Harrison y luego evolucionó en el show. Y ahora el show está en 70 países, 50 idiomas diferentes y ha sido un Dios que nos envió a todos y estamos muy contentos de hacer lo que hacemos. Ahora, esta es una pregunta que tengo para ti. ¿Cómo fue el proceso para empezar en el negocio de toy business? Porque tú dijiste sobre tu hija y cosas, pero ¿cómo fue el propósito? Cuando dijiste, ok, vamos a hacer algunos juegos. ¿Por qué? Bueno, yo era un padre único y la economía bajó y cerré mi negocio anterior y dije, ya sabes, voy a hacer lo que me encanta. Y no había otro store de toy en Vegas, así que decidí que hay más personas como yo que quieren comprar juegos. Así que tomé una oportunidad y abrí un store de toy. Mucha de mi familia pensaba que era loco. Mucha de mis amigos no entendían este mundo. Pero gracias al show Pawn Stars, Precio de la Historia, la gente ahora entiende por qué las cosas están pagando tanto dinero. Saben por qué una $100,000 Hot Wheel, la gente lo paga. No es solo un chico que tiene un montón de dinero extra para gastar. Es solo paga $100,000 en una Hot Wheel. Así que, ya sabes, ahora ha validado este mundo y por qué las personas colectan. Y por qué las cosas son tan raras y por qué las cosas van tanto. Ahora, esto es algo que me gustaría preguntarte. Empezaste con los toys. ¿Cómo fue el proceso para que seas un experto? Porque no es fácil. Tienes que ser consciente de todo, en cada momento. Tienes que ser consciente de todo, en cada momento. Tienes que, especialmente ahora, con la Internet, hay tantas cosas que vienen al mercado. Y también hay 3D printing, donde están haciendo armas. Y incluso, muchas de las fakes, hay muchas cosas que vienen al mercado. Tienes que serán cada semana. Tienes que se encuentran en el mercado. Tienes que vendan una pieza modificada o una figura recartada de Star Wars. Y, ya sabes, es un mundo de la compra. Y, especialmente con la Internet, hay muchas personas que están, ya sabes, pasando las figuras falsas como originales. Así que ha sido una curva de aprendizaje toda mi vida. Y mis mejores amigos, cuando era un niño, eran como 50, 60 años. Y yo aprendí de ellos, ¿sabes? Y ellos me enseñaron su negocio. Y yo aprendí sobre los trenes, Hot Wheels y las figuras de action. Y ha sido una cosa evolucionada en esta gran carrera para hacer toys. No sé si esto sucede a ti o no, pero a veces tus amigos están pensando, ¿Por qué estás en el negocio de los trenes? Tú eres una granada. ¿Por qué estás haciendo en ese negocio, específico en ese negocio? Sí, es verdad. Es divertido, porque mis amigos piensan que mis clientes son tan pequeños. Todos mis clientes son de mi edad y más. Y la película lo muestra un poco. Pero muestra que las personas que compren esto no son niñas niñas niñas. Son como un niño que es 50 o 60 años que compren las toys que con ellos creyeron. La seguridad conmigo. Me encanta las toys de los 70 y los 80 años. Pero mi experiencia probablemente sería en los 50 y los 60 años. Es como los toys japoneses, Hot Wheels, las líneas primeras rojas. Me encanta ese tipo de cosas. Sé que eres un experto con toys de metal, con toys de guerra mundial. Exacto. Sí. Hay mucha de las cosas pre-war, las líneas antiguas. Eso es maravilloso. Y venimos aquí a México para buscar lo que solo fue hecho en México. Así que hay muchas figuras exclusivas que solo puedes encontrar aquí en México. Así que hay Lulileti, Sipsa. Hay muchas de las toys de bootleg que, por los últimos 5 a 10 años, están empezando a ser reconocido en el mundo de la colección. Porque para los chicos que tienen todo, ahora necesitan colectar las cosas de bootleg. Así que se ha completado todo, se ha hecho un círculo en el mundo de la colección. Y además tenemos muchas diferencias entre, por ejemplo, Mattel en los Estados Unidos y Mattel en México. Es realmente diferente. La pintura, todo es diferente. Lulileti haciendo las figuras de Star Wars, que es muy caro. Sí, pero es muy divertido. Ellos tienen Stormtroopers con brazos y brazos. No sé qué estaban pensando en su fábrica. Pero incluso las figuras actuales parecen como bootlegs. Pero eso es como las cosas se han hecho en México. Tiene su propia manera de hacer cosas aquí. ¿Cuál es tu parte favorita de tu colección para ti? Mi favorita personal es mi papá. Mi papá es Hot Wheels. Mi papá tenía un poco Hot Wheels como niño. Mi papá migró de Monterrey a los Estados Unidos. Él trabajó en el campo. Él estaba en el negocio de agricultura. Ellos tenían muy poco dinero. Ellos eran muy pobres. Así que, los pocos toys que me pudieron dar a mi papá, mi mamá los salvó y luego los emprendí. Así que esos son los precios de mi colección. ¿Hay una forma de comprar tus toys online? Está llegando. Nuestro sitio web está llegando pronto. Debería estar en los próximos meses. Así que, lo vamos a ver en nuestra página de Facebook. Así que, definitivamente, veamos. Vegas Toy Shack en Facebook. Y luego, vamos a ver el sitio web. Y podrás comprar los toys vintage y nuevos toys de Toy Shack en Las Vegas. Eso es increíble. Muchas gracias, Johnny. Gracias. Nos vemos. Bueno chicos, Johnny Jiménez Jr. de Toy Shack. Que sale también en el precio de la historia. Para todos ustedes desde el Unboxing Toy Convention. Quédense con nosotros porque tenemos muchísimas cosas más. Vean todos los videos. Compartan este video. Hagan esto viral. Muchísimas gracias a Marisol que está ahí atrás. Yo soy Juanma. Thank you, Johnny. Hasta la próxima.